Para nosotros es un orgullo poder auspiciar este tipo de proyectos que traen alegría a los espacios públicos, que ayudan a una mejor calidad de vida y ayuda a que los chilenos nos reencontremos. Siempre estamos apoyando este tipo de iniciativas. La gente es increíble como una mano de pintura le cambia la perspectiva y la imagen de un espacio. Y eso ayuda al alma y ayuda a que la gente se sienta cada día mejor, se sienta más cómoda y acogida. Por eso es muy agradable trabajar en pintura donde se pueden apoyar este tipo de iniciativas.